La delincuencia Que le pega a las familias La prueba más reciente En su intento de secuestro Que fue grabado en día El cabecilla De esta banda criminal Es un exintegrante Del Frente 26 de las FARC Quien era el cabecilla del grupo Según sus declaraciones Querían pedir un restate De 10 millones de dólares Este puesto estaba planeado Para llevarse a cabo Durante una ceremonia oficial No, no se puede ¿Tienes que encenderlo Para que se mueva? No Espera, tranquila Pisa la embrague Mueve el volante así Y dale al arco Es que no sé ¿Por qué no se mueve el volante? Oye, porque está cerrado Está seguro Para eso sí tienes que encender el coche Pero para la marcha no El retroceso es Hacia primera Pero jugando para adentro O sea, no lo sabes Está muy alto No, apuesto Sí Veteéndolo Jugándolo para adentro Exacto A ver, ahora mismo Ahora mismo estamos ¿Tú crees que es lo único Lo que me está cayendo, mami? Mami Yo tengo que tener que hacer todas las cosas Mami ¿Por dónde voy? Mami Por favor, vale Vale, vale No, no puede ser Sí, tú No, no puede ser No, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Mami Hacia un cuento Estoy así Bueno Es para entrar, vale Elia, no te rías No siento Espera No te veo ¿Qué pasó? Vale ¿Qué es eso? y no 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 por teléfono esposa no 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 No... No... Me estás pensando en el rollo, por lo que te da miedo No, no me estoy pensando en el rollo Me lo aclaro, pero no me estoy pensando en el rollo Me está gustando ¿Qué pasó aquí? ¿A qué pasó aquí? ¿Tengo que agarrar el coche? Ah, me está gustando ¿Es artista? Voy a dejar de pesarlo a esto Eso pasa Entonces Espérate Traen una teta Cámaras de foto Mamá creo que me van a matar Me van a enrollar en la teta Pero yo que no, hijo, miro cupeño Miran a matar a mí también Y encima las he traído yo Espera, espera, espera ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¡Ah, no, no! Recuerda Solo ¡Suscríbete! Tranquilo, Jesús. Tranquilo. ¿Qué managueres? ¡Por Dios! ¿Después? ¿Por qué sí? No sé, ¿por qué sí? Entonces, ¿en el parking del aeropuerto puede aparecer algo? Sí. Alguien vestido de cuero o de besote. Espero que no estés ahogado. Y después otra cosa que puedo incluir. Posibilidad. A Punta Lera no fuimos, está claro. A esa zona así, lo que decía yo. Redondela, no sé qué, no sé cuánto. No. Hacia el otro lado ya sería... Joder, espérate que llegamos a subir. Y después se va. No, eso me dejó. No sé, tío. ¿Qué otra cosa? Esto es un parque, eso está claro. Si pudiera salir y gritarlo. No lo puedo ir, eh. Esto lo conozco yo. Esto es el aeropuerto, es el mismo, eh. ¡Ay, Dios mío! Dile, hola, tío. ¡Qué churro! ¡Qué churro! ¡Qué churro! No veo, no te preocupes. Es que lo tienes abajado, mamá. Sí, tú ya sabías, tío. ¡Qué churro! ¡Qué churro! Es que no sé cómo se quitan. Ahora te va a quedar amarrado porque no se quitan. ¿A dónde? Fanny, cabrón, Fanny. ¡Qué churro! ¡Qué churro! ¡Qué churro! ¡Qué churro! ¡Qué churro! ¡Mírala! ¡Qué churro! ¿Cómo estás, bonita? ¿Esa es la parte donde se gana? No hay más, ¿eh? Mi padre dice, no puedo preguntar. ¿Qué pasa con el paracaídas o algo? ¡Lleva, tío Chucho! ¿Cómo está? ¡Ay, asustado! ¡Ay, asustado! ¡Ay, asustado!